Estamos aquí en el intercambio de tazas, aquí en nuestra posada móvil. Ahora Hilda va a sacar su papelito. Y Hilda le va a dar a otra persona, que se llama... ¡Letty! ¡Letty Rodríguez! ¡Bravo! Vamos a ver la taza de Mona. Para Letty. ¡Ah! ¡Ay, bonita! ¡Bravo! Ahora pasa la taza para que la saquen la señora Letty. Aquí está la de los boletitos. La taza de los boletos. Ahora Hilda va a sacar un papelito. A José Torres. ¡Bravo! ¡Para José Torres! ¡Bravo! A ver, hay que ver la taza. ¡Bravo! ¡Que se la vea! ¡Que se la vea! ¡Que se la vea! Estamos en el intercambio de tazas, aquí en nuestra posada móvil. Van cuatro veces que digo, y ninguna he grabado. ¿Qué te tocó? ¿A ustedes ya les tocó no, verdad? ¡No! Nosotros también jugamos, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ibas para la doctora o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Dice que escribo como doctor. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Bravo! ¿Cómo dice? Vamos al f angels. ¡Jesús! ¡Ah! ¡Que bonita! Ahora, Jesús. Ahora Jesús, que se la enseñes, que se la enseñes Jesús, no la taza, que no la enseñes, me da frio, ahora Jesús va a sacar un papelito que dice, Rosy, Rosy, a ver la taza de, a ver la taza de, a ver, a ver, y, a ver, que bonita, y, con tercera dimensión, ahora no vas a sacar un papelito que dice, a mi hermana Caro, hace el mal a Caro, a probable como ya les toco verdad, no mas quedan dos personas creo, ¿Sí quedan dos papelitos? ¿Cuántos quedan? Un papel. Es José. ¿José Juan? ¡Ay, no! ¡Aplaudan! ¡Me tocó a mí! ¡Ay, muchas gracias! ¡Miren! Se las enseño. Ahí se cerró contigo. ¿Quién falta? Falta... No, pues yo lo voy a sacar. No, pues yo lo voy a sacar. ¿Ya habías sacado? Pero era para abrirlo, ¿no? Ah. No, pero quedan dos, ¿no? Pues quedan dos, ¿no? Ya. Acá estamos. No, quedan tres. ¿Quedan tres lugares todavía? ¿Quedan tres? ¿Quedan tres? ¿Quedan tres? A ver, a mí me toca sacar una. ¿Quién te es? ¡Para! ¿Tú ya diste? Yo ya di. Sí. Eh, 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 que allá los que están allá... I'm sorry. ¿Quieres un pastelillo? Sí. Ah, yo ya... Ay, sí, es cierto. Sí, si no, ¿qué vas a dar? Sí, sí, es cierto. ¿Verdad? Pues la cambiamos aquí. Ay, no sé. Hay que guardarlas aquí para que no se nos quebran. A ver, sigue el niño, ¿Carol? A ver, ¿Carol? ¡Negra! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplaudos! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! Ahora, negra, saca su papelito que dice... Quedan dos. Que dice su hermana. ¡Ah, no! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Quedan dos! ¿Ramón? Sí, 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 sí. ¿Ramón? ¡Carol! Bravo! A ver su casa de caro. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Entonces el que quedas, ¿cuántos quedan? Pues nomás quedan los hermanos. ¿Para esto? Le tocaba al profe, le tocaba a la de... ¡Ah, al profe! ¿Dónde está? ¡Es esa! ¿Pero dónde está? ¡Aquí para acá! ¡Aquí para acá! ¡Bravo! 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 ¡Esta es nuestra posada de intercambio! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo!